Marta Bedoya, su hija y su nieta salieron muy temprano de La Estrella y como siempre se transportaron en metro para llevar a la niña a una cita médica en Laureles. Cuando intentaron regresar, se encontraron con que las estaciones del sur del Valle de Aburrá estaban cerradas. Se nos traían hasta el poblado porque las otras estaciones estaban cerradas. ¿Entonces qué va a ser? No sé, entonces no hay forma de irnos. Ah, venga a ver, que nos tenemos que ir en bus. Irse en bus no era una opción, pues solo contaban con los tiquetes que habían comprado para hacer su diligencia y volver. Por suerte, el personal del metro les indicó que les podían regresar el dinero del tiquete para abordar el bus integrado que las llevaría a La Estrella. No se está prestando servicio comercial hacia La Estrella, no se está prestando servicio comercial hasta La Estrella, solo ni quía poblado, poblado ni quía. La historia de Marta fue la constante durante todo el día, generando congestión en la estación poblado, a pesar de los esfuerzos del personal de apoyo logístico del metro, la policía y el área metropolitana durante una emergencia que se repite, pero que tomó a todos por sorpresa.